Muy buenas tardes a todas, sean bienvenidas a la mesa número 11 del décimo sexto coloquio de alumnas del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM en modalidad virtual. Yo soy Alberto Ademar Carvajal Campos, maestrante en interpretación musical y moderaré esta mesa titulada Corporalidad y Música. Tendremos la participación de tres ponentes, Cecilia Torres Martínez, Sadel Patricio Lúa y José Fernando Ordóñez Alcántar. Cada ponencia tendrá una duración máxima de 20 minutos, por lo que iré anunciando a los ponentes por medio del chat de Zoom cuando les queden 10, 5, 3 y 1 minuto restantes. Si alguien pasara de este tiempo, se le dará un minuto extra para cerrar su ponencia. Asimismo, para los comentaristas que tendrán 10 minutos para realizar su comentario, les iré anunciando en el chat cuando les queden 5, 3 y 1 minuto restantes. En caso de excederse igualmente del tiempo estipulado, procederemos al minuto extra para cerrar su participación. Les recordamos que al final de las ponencias y comentarios se realizará una mesa redonda en la que los ponentes podrán responder a sus respectivos comentaristas y donde se abrirá un espacio de diálogo, incluyendo las preguntas formuladas a través de nuestra transmisión en vivo realizada en la página de Facebook del coloquio. Por lo tanto, invitamos a los oyentes a permanecer durante toda la mesa y a que participen con comentarios y preguntas en dicha transmisión. De esta forma, comenzamos y me permitiré presentar la primer ponencia, titulada La propiocepción e interocepción en la enseñanza de técnica vocal, una exploración a las estrategias didácticas de profesores y alumnos de canto lírico en dos instituciones de educación musical de la Ciudad de México, expuesta por Cecilia Torres Martínez, quien cursa su maestría en educación. Ella cuenta con el apoyo de la doctora Coral Italú Guerrero y la doctora Patricia Adelaida González, sus tutoras. Coral Italú Guerrero Arenas, doctora en cognición musical por la UNAM, su línea de investigación en los últimos años se enfoca en la discapacidad y su relación en el área de cognición. De manera puntual, sus trabajos de tesis se enfocaron en discapacidad y actualmente forma parte de un equipo de investigación multidisciplinario donde realizan protocolos en relación con la educación. Se ha presentado en diferentes foros y congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas especializadas y de corte académico. Actualmente imparte clases de neurociencias y sus diversas ramas de investigación a nivel superior y ofrece terapias de aprendizaje y música a personas con diferentes discapacidades. Es docente en el programa de posgrado de Facultad de Música de la UNAM y tutora principal de alumnos de maestría y doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato dentro del Área 4 Humanidades y Ciencias de la Conducta. Asimismo, la doctora Patricia González Moreno, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Del 2012 al 2016 fue miembro del Comité de Directores de la Sociedad Internacional de Educación Musical, donde además presidió el Advocacy Standing Committee del 2012 al 2014 y la Comisión de Investigación del 2018 al 2020. Sus intereses en investigación incluyen la psicología educativa y musical, motivación y creatividad, aspectos psicológicos en la ejecución musical y desarrollo profesional docente. Además, nos alegramos el día de hoy de presentar a la maestra Gabriela Pérez Cortés Acosta, subcomentarista, egresada con mención honorífica de la licenciatura en piano de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En octubre de 2001 realiza el diploma en ejecución en l'Ecole Normale de Musique en París, Alfred Cocteau, en París, Francia. En agosto de 2008 obtiene con mención honorífica el grado de maestra en música en el área de cognición musical. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM, en donde desempeñó el cargo de secretaria académica de 2011 a 2014. Fue investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, en IDIM, del 2015 a 2017. Desde el año 2012 pertenece también al Banco de Tutores y Profesores Invitados del Programa de Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 2017 realizó una estancia de investigación con el grupo Music, Mind and Brain de Goldsmiths, Universidad de Londres. Bueno, pues en este momento deseo la palabra a la compañera Cecilia para que pueda exponer su trabajo. Muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible el coloquio de alumnos de posgrado en música, así como también agradecer a mi tutora Patricia González y a mi comentarista Gabriela Pérez. Gracias por acompañarme esta tarde. Voy a proceder a presentar mi presentación. Solamente les doy a favor que me alicen, si ya la pueden ver. Sí, adelante. Bien, quisiera compartirles que así como en el proceso de mi maestría, pues han venido surgiendo algunos ajustes y en este momento justo uno de ellos ha sido el título y hasta hoy titulo mi proyecto de investigación La Propriocepción en la Formación Técnico-Vocal de Estudiantes de Canto Lírico, una exploración a las estrategias didácticas en las clasificantes. El día de hoy les presento la delimitación del objeto de estudio, así como el diseño metodológico de mi proyecto de investigación. Para quienes viven el proceso de enseñanza-aprendizaje del canto, les comento que el tema de la técnica vocal es una cuestión que toma un tiempo considerable. Por lo cual, concuerdo con Alessandroni cuando éste afirma que la formación del cantante no se da de un modo natural, sino que dicha formación obedece al entrenamiento de un esquema corporal vocal diferente al que utilizamos normalmente al hablar. En éste, las estructuras orgánicas del sistema conoarticulador se organizan de la forma más eficiente para cantar, alcanzando un alto grado de diferenciación funcional de tales estructuras. Para lograr esta optimización de la voz cantada, el sistema conoarticulador humano debe trabajar en conjunto de forma coordinada y equilibrada. En ese sentido, el pedagogo vocal no solo requerirá de habilidades en el canto y en interpretación, sino también de un profundo conocimiento acerca de los principios acústicos, fisiológicos y anatómicos involucrados en la producción del sonido al momento de cantar. Algunas perspectivas que voy a manejar en mi proyecto de investigación acerca de la pedagogía vocal son la pedagogía vocal tradicional y la pedagogía vocal contemporánea. Son estas dos pedagogías en las que podríamos subdividir el campo de la pedagogía vocal. Lo que respecta a la pedagogía vocal tradicional, ésta corresponde a la Fundación del Conservatorio Nacional de París en 1795, en el que la base metodológica de enseñanza de la técnica vocal es el aprendizaje por observación directa y donde los estudiantes deben de ser capaces de resolver y comprender las dificultades y habilidades técnicas que exigen las obras a partir de observar y escuchar los ejemplos cantados de sus maestros. De esta manera, en una clase de canto que tiene como base este paradigma, el maestro muestra cómo debe cantarse un ejercicio o un pasaje musical, siempre en espera de que el alumno lo haga del mismo modo, sin necesidad de darle alguna explicación. En el segundo paradigma que corresponde a la pedagogía vocal contemporánea, en este surge hacia 1950, justo como modelo alternativo a la pedagogía vocal tradicional y como resultado de investigaciones procedentes de la medicina, la física, las matemáticas y la psicología. Esta es dirigida en algunos enfoques a conocer el funcionamiento fisiológico orgánico del proceso fonatorio. Dentro de este paradigma podemos encontrar diferentes modelos pedagógicos, entre los que destacan el modelo anatomista y el modelo funcional. La idea central del modelo anatomista es que al cantante le resulta accesible al cantante le resulta accesible. No, perdón, me salió una notificación de eso. No sé si todo esté bien. Sí, adelante, si gustas continuar. Perfecto. Bien, les comentaba. La idea central del modelo anatomista es que al cantante le resulta accesible modificar o controlar las microestructuras que conforman su instrumento vocal. Sin embargo, este enfoque que examina a detalle cada microestructura de dicho sistema como independiente de otras y susceptible de ser modificada sin afectar a las demás, deja de lado lo que está ligado a la función biológica de la fonación. El modelo funcional dentro de la pedagogía vocal contemporánea postula que el aprendizaje del canto es idéntico a la configuración de un nuevo esquema corporal, ya que la función vocal está directamente asociada a las estructuras anatómicas cuya función biológica principal no es la ejecución cantante. Este modelo también concibe que todos los músculos del cuerpo están relacionados entre sí a través de las fascias, de tal modo que solamente es posible lograr el crecimiento coordinado de un pequeño grupo muscular si todos los demás músculos restantes están involucrados en tal crecimiento. Y bueno, de esta manera podemos entender que este enfoque propone el conocimiento de las estructuras orgánicas del aparato fonoarticulador, así como su funcionamiento y entender el carácter sistémico y la relación de tales estructuras. Precisamente este es el enfoque que a mí me interesa explorar en el estudio que aquí propongo. Conceptos fundamentales que trabajo en mi proyecto de investigación. El primero de ellos es técnica y aunque no he encontrado una conceptualización de técnica vocal que hasta ahora me ayude a incluir, excluir los aspectos que me interesan investigar, propongo una definición operativa a partir del concepto de técnica. Por lo tanto, en esta investigación, extenderemos por técnica vocal al conjunto de procedimientos, recursos y acciones que tienen como objetivo el uso del instrumento vocal de manera funcional, óptima y saludable. De entre los múltiples aspectos que conforman la técnica vocal, a mí me interesa abordar tres de ellos que considero centrales por su relación con la propia acepción, que son la respiración, el ataque y la importación. Frente a la emisión del sonido en la voz hablada, en la voz cantada se debe dosificar y regular la salida del aire y el soplo sonoro. El tipo de respiración necesaria para cantar es la llamada respiración fónica. Está activa en sus dos partes, tanto en inspiración como en inspiración. Esto en contraste con la respiración vital que suele ser activa e involuntaria. La respiración empleada en el canto será diafragmática o post diafragmática según las encuelas. En el caso del ataque, es aquello que persigue el canto lírico y se produce simultáneamente con la emisión del sonido y el impulso del aire desde el diafragma, produciendo una explosión glótica sin ocasionar tensión en la narinja. A diferencia de la lengua hablada, también se evitará el ataque soplado en el que escuchamos el zumbido del aire antes de aparecer la emisión del sonido por falta de cierre glótico completo. Esto hace que se emita un sonido un poco limpio. Y por último, impostación nos referiremos a la emisión del sonido vocal colocada en las cavidades de resonancia, de tal manera que se tenga la sensación de dirigir el sonido a un punto situado delante de la cara, a nivel de la nariz o en el entrecejo. Es decir, una emisión bucal con resonancia nasal. El sonido vocal encuentra espacio entre la garganta y la rinofaringe y por lo tanto, estas cavidades entran en vibración. En esta forma de emisión de voz, vibran todas las cavidades de resonancia. Por lo tanto, la voz cantada resuena en la faringe, boca, rinofaringe y nariz, entrando también en vibración los resonadores craneales y héctoras. Y bien, siguiendo este orden de ideas, es conveniente definir lo que entenderemos por propriocepción en este estudio, ya que es una de las categorías de análisis central en mi investigación. Para iniciar, los sistemas sensoriales del cuerpo humano se pueden dividir según el tipo de información que estos perciben en exteroceptivos, proprioceptivos e interoceptivos. Los exteroceptivos abarcan los conocidos cinco sentidos que son visión, audición, olfato, gusto y tacto. Los sistemas proprioceptivos responden a estímulos originados por el movimiento muscular o a cambios en la tensión muscular y estos se encuentran en la musculatura lisa y estirada, como en tendones, músculos, articulaciones y la pared del tracto intestinal. Es decir, la propriocepción es la percepción sensorial en la posición, ubicación y movimiento de los diferentes segmentos musculares del cuerpo humano. La propriocepción nos proporciona información sobre el estado de nuestro propio cuerpo y nos permite adaptar nuestras acciones a la información sensorial. Esta funciona tanto de forma consciente como subconsciente, subconscientemente ajustando los músculos y las articulaciones para un movimiento global y de forma consciente permite el acceso a la conciencia de una parte específica del cuerpo en cualquier momento y es justamente esta última forma la que me interesa abordar en mi investigación. Finalmente, para entender el marco general de los sistemas sensoriales, en donde se encuentra inscrita la propriocepción, cabe señalar que los interoceptores son los receptores sensoriales que se encuentran en las vísceras y nos proporcionan sensaciones como el hambre, la sed, el sueño, el dolor y las náuseas. Para llevar a cabo esta investigación me interesa la abstracción de la idea de la toma de conciencia y el control de los órganos que conforman el sistema conoarticulado. De esta manera, aunque actualmente en el campo de la medicina y la psicología se siguen desarrollando profundos debates sobre la posibilidad de la sensopercepción consciente de los estímulos procedentes de los órganos internos, además de las dificultades que supone la investigación de este fenómeno, reconozco que en el marco conceptual de los sistemas sensoriales anteriormente descritos, hay una puerta de acceso para entender, caracterizar y sistematizar los fenómenos que se pretenden explorar en las estrategias didácticas de las clases de campo. Otra conceptualización central para visualizar el rumbo del proyecto de esta investigación justo es el de las estrategias didácticas. Tobón, citado por Jiménez y Robles, apunta que estas son un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. Por ello, en el campo pedagógico especifica que se trata de un plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes. Para comunicar conocimientos, el maestro utiliza estrategias enfocadas a promover la adquisición, elaboración y comprensión de dichos conocimientos. En otras palabras, las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr determinados aprendizajes en los estudiantes. De esta manera, la pregunta central de mi investigación hasta ahora es ¿cuáles son las estrategias didácticas implementadas por los profesores de canto para desarrollar la propia acepción en la respiración fónica, el ataque y la impostación en el proceso de enseñanza de la técnica vocal? En ese sentido, mi proyecto tiene como objetivo explorar y caracterizar las estrategias didácticas utilizadas por cuatro profesores de canto lírico con perspectiva pedagógica funcional para desarrollar la propia acepción en el proceso de enseñanza de tres aspectos de la técnica vocal, como mencioné anteriormente, que son respiración fónica, ataque e importación. Para ello, me planteo cuatro objetivos específicos. El primero de ellos será conocer y caracterizar las estrategias didácticas implementadas por los profesores de canto para desarrollar la propia acepción en el proceso de enseñanza de la respiración fónica, ataque e impostación. Asimismo, indagar cómo los estudiantes experimentan la propia acepción a través de las estrategias didácticas utilizadas por sus profesores. Después, contrastar las experiencias y relatos de profesores y alumnos en torno a la propia acepción en la clase de canto. Y por último, identificar las diferencias que perciben los sujetos de estudio en torno a las estrategias didácticas en la clase de canto en materia de propriocepción antes y después del fenómeno COVID-19. Como se puede observar en las preguntas de investigación, además de las realidades observables en el fenómeno educativo que aquí sometemos a estudio, las reflexiones e interpretaciones de los participantes serán relevantes para la construcción de esta investigación. Tales reflexiones e interpretaciones también serán objeto de análisis y contraste para buscar las claves que caracterizan las estrategias didácticas utilizadas por los profesores de canto en la enseñanza de la técnica vocal. Y en ese sentido, se plantea una investigación de enfoque cualitativo que busque explicar los significados que los profesores y alumnos dan a las acciones que se desarrollan en el fenómeno educativo aquí examinado. De esta manera, en este trabajo se vuelve importante la voz de los participantes de la investigación, y no sólo como testigos directos de la realidad que se pretende estudiar, sino como colaboradores en la construcción de este conocimiento negociado. Por lo tanto, se propone un estudio de caso múltiple de tipo exploratorio interpretativo que busca construir sus datos a partir de la observación y descripciones densas y utilizar esos datos para desarrollar e ilustrar categorías conceptuales propias de la pedagogía vocal de tipo funcional. Se contempla la participación de cuatro profesores de canto que ha identificado que integran en sus clases el desarrollo de la propriocepción en la enseñanza de la respiración fónica, el ataque y la impostación. Dos de estos profesores están vinculados a la Facultad de Música de la UNAM y los otros dos al Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, busco la participación de dos alumnos de cada uno de estos profesores que ayudarán a la etapa de triangulación para la validación y contraste de datos sobre el proceso de enseñanza de la técnica vocal. La relación de los cuatro objetivos específicos deriva en explorarlos a través de los mismos instrumentos de investigación antes mencionados, que son la entrevista semiestructurada y la observación directa. De manera general, se concibe la metodología de este estudio de caso múltiple en tres fases. En la fase preactiva, la fase interactiva y la fase posactiva. Una buena parte de la fase preactiva contempla la redacción del capítulo 1, que es la introducción al estudio, y el capítulo 2, que sería la revisión de literatura, además de lo que toca a los criterios de inclusión de los participantes y el diseño de las entrevistas semiestructuradas, aspectos que abordaremos a continuación. Los criterios de inclusión de los cuatro profesores participantes para el caso de estudio múltiple que aquí se propone obedecen al marco teórico de la pedagogía vocal de tipo funcional. Recordemos que este es un paradigma que propone la enseñanza de canto utilizando como herramientas el conocimiento de las estructuras orgánicas del aparato con articulador, así como sus funciones y relaciones sistemáticas. De manera general, podemos decir que hay profesores que solo dedican sus clases de canto al asesoramiento sobre el estilo de interpretación del repertorio que a favor del estudiante de canto, y profesores que además de este objetivo, también se dedican a trabajar y resolver los asuntos que competen a la técnica vocal. Justamente este segundo grupo de profesores es con el que me interesa trabajar. En el caso de los alumnos participantes, inicialmente proponemos que los profesores seleccionen a dos de sus alumnos con quienes estén trabajando justamente la enseñanza de la respiración fónica y el ataque de la impostación, lo cual ayudaría a la etapa de triangulación para la validación y contraste de datos sobre las estrategias didácticas utilizadas por los profesores en la enseñanza de la técnica vocal. Las entrevistas serán entrevistas semistructuradas e iniciarán con preguntas de identificación garantizando el anonimato de los entrevistados y otras de acceso para establecer un firma que posibilite la mejor disposición para contestar por parte de los participantes. Es muy importante señalar y recordar que concebimos la entrevista como un espacio para construir una nueva reflectividad a partir de las reflexiones del investigador con los temas propuestos en el guión que también darán espacio a las reflexiones de los entrevistados. Dicho guión contempla abordar brevemente de lo general a lo particular. Las cuestiones relativas a los paradigmas pedagógicos contemporáneos en la enseñanza del canto, particularmente lo correspondiente a la perspectiva funcional que nos interesa estudiar, para así posteriormente profundizar en la enseñanza de la respiración fónica, el ataque y la impostación. También se contempla integrar preguntas de consistencia y control para comprobar la congruencia de las respuestas de los participantes, ya que se prevé una entrevista a profundidad sobre los temas que interesan a esta investigación. No se tiene predefinido un tiempo límite para la entrevista, pero sí buscamos que cada sesión de entrevista tenga asignada una fecha diferente para evitar incurrir en precisiones innecesarias. En la fase interactiva de esta metodología, se iniciará el contacto directo con los participantes. Después de obtener el consentimiento informado de los participantes, en el que se explique claramente los objetivos de la investigación y el tratamiento de la información obtenida, así como comprobar el respaldo institucional de la universidad, se aplicará una entrevista piloto con tres voluntarios con un perfil similar al buscado en los profesores de canto participante y otros tres voluntarios con un perfil similar buscado al de los alumnos participantes, esto para validar el diseño de las entrevistas. Después de superar las posibles deficiencias del diseño de las entrevistas, se programarán las sesiones de entrevistas con los profesores participantes. Y bien, a la luz de las transcripciones y análisis de las entrevistas con los profesores, se procederá a la triangulación de información a través de la observación de clases y entrevistas con los estudiantes. Por un lado, se programarán sesiones de clase con dos alumnos de cada profesor para observar en acción el uso de las estrategias didácticas y herramientas utilizadas en torno al desarrollo de la propriocepción en la enseñanza de la respiración fónica, el ataque y la técnica vocal. Además de poner especial atención en los ángulos que ya han escapado a la subjetividad de las interpretaciones en las estrategias de los profesores y alumnos respecto a las estrategias de enseñanza que aquí estudiamos. Y bien, para concluir esta propuesta de triangulación, se realizarán las entrevistas semiestructuradas a los alumnos participantes sobre las estrategias de enseñanza de sus profesores. Por último, la fase postactiva contempla la redacción del capítulo de resultados integrando los datos construidos con los diferentes instrumentos de investigación para así lograr una caracterización de las estrategias didácticas utilizadas en este caso de estudio múltiple en el desarrollo de la propia sección en el proceso de enseñanza de la técnica vocal. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia Torres Martínez. Procedemos entonces a escuchar el comentario de la maestra Gabriela Pérez Cortés Acosta. Hola, buenas tardes. Ahí creo que se coló un cortés. Ya me pusieron un apellido más, pero... Disculpe, disculpe, maestra Gabriela Pérez Acosta. Sí, aquí lo tengo apuntado, perdón. No hay ningún cuidado. Pues, bueno, quisiera agradecer la invitación de Cecilia para comentar su trabajo. La verdad es que debo decir que quizá haya un sesgo ya predeterminado porque trabajamos en el seminario de investigación. Entonces, ya hemos platicado mucho sobre la construcción de este proyecto. Sin embargo, no me voy a enfocar mucho a comentarios sobre el diseño metodológico, justo por eso, porque ya lo hemos platicado bastante. Y voy a comentar otros puntos justo para fomentar la reflexión y discusión. El tema me parece fascinante y me parece muy, muy importante desde la perspectiva de la pedagogía, de la enseñanza, de la ejecución. Ya lo hemos platicado también en algún momento, que esto me parece que va de la mano a las propuestas de la cognición corporizada que ya se han integrado a la investigación, a la práctica musical desde hace ya un tiempo considerable. Es muy interesante cómo el desarrollo de las técnicas pedagógicas, digamos, si lo vemos de manera paralela, también siento que ha ido un poquito igual en el sentido paralelo en cómo se ha cambiado la visión de la obtención del conocimiento. Y esto hago referencia a la cognición corporizada. En un principio se planteaba los procesos cognitivos nada más con un CPU y que a partir de ahí se realizaba todo el análisis de la información y el cuerpo nada más era como medio para interactuar con el entorno. Sin embargo, en el tiempo se han hecho nuevas propuestas en las que se integra el cuerpo como también parte de la manera en la que obtenemos el conocimiento. Y siempre me ha parecido que en la práctica musical este enfoque es fundamental. Incluso, bueno, lo he vivido también como intérprete, si no conoce uno su cuerpo y si no lo integra, si no integra uno el cuerpo, la sensación del cuerpo en los objetivos de la construcción técnica, se da una disociación ahí que termina en resultados no muy favorables y sobre todo de mucha frustración en lo que yo he visto. Mucha de la frustración que vemos, al menos que yo he visto en los estudiantes, es eso, es que no logran conectar la idea que tienen musical con cómo lo están ejecutando. Entonces, por más que cuando ya logramos que hagan esa reflexión acerca de sus objetivos de interpretación, pero no han trabajado la conexión con la técnica para el cómo hacerlo, hay una disociación ahí que genera mucha frustración. Entonces, me parece muy, muy interesante que se esté integrando este tipo de investigación en nuestro posgrado, porque ya en otros lados está vigente desde hace mucho tiempo. En la cuestión metodológica, nada más un punto que ya habíamos comentado, y es el asunto de la selección de la muestra, que hemos discutido bastante. Ahí nos preocupa un poco la selección de los estudiantes que propones que la hagan los profesores mismos. Considero que ahí puede haber un sesgo que, digamos, puede restringir la información más, como decirlo, más amplia que puedes obtener del fenómeno. Es decir, y lo mencionaste muy bien, la participación, dijiste, fundamental, o sea, la voz de los estudiantes es fundamental para la investigación. Cuando se hablan de este tipo de procesos, en este caso proprioceptivos, o el equivalente como fenomenológicos, si no es la voz del mismo participante, no tenemos otro medio para acceder a ese conocimiento, a esa información. Entonces, yo diría que es fundamental, es el centro de, independientemente, bueno, de la parte de los profesores en cómo diseña sus técnicas didácticas, pero la voz de los estudiantes me parece fundamental. Y por eso mismo considero que, si nada más se trabaja con estudiantes que los profesores han identificado o han encontrado, digamos, un punto de conexión en estas didácticas, estas técnicas didácticas que están desarrollando, siento que hay toda una parte del proceso que nos estamos perdiendo, ¿no? Nada más estamos viendo un cachito en el que están funcionando las cosas de la mejor manera, porque pues así es como los profesores seleccionarían a sus participantes, y nos perdemos de la otra parte del proceso, de la construcción del proceso mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido va el sesgo. A final de cuentas, si se decide que así sea, nada más hay que fundamentar bien por qué y explicar por qué se escogió a, por qué se dejó a los profesores escoger a estos alumnos, ¿no? Eso en la cuestión metodológica, lo demás he visto que se ha ido construyendo muy bien la propuesta, y pues bueno, el regreso a este asunto de la observación de este tipo de fenómenos es compleja, y toda investigación cualitativa, a mi modo de ver, no es que la cuantitativa sea fácil, ni mucho menos, pero la cualitativa impone retos metodológicos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, la construcción de las entrevistas y todos los instrumentos es fundamental. Y también de los observadores, porque si el mismo investigador es exclusivamente el observador, puede también haber ahí un sesgo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que evaluar si nada más tú vas a observar las clases de los profesores o si también vas a hacer una comparación entre lo que tú observas con algunos otros expertos, ¿no? Eso habría que discutir. Pero bueno, más allá de la cuestión metodológica y parte de lo rico de participar en este tipo de eventos, que, pues bueno, uno no es especialista en todos los temas, y no lo soy en la propia excepción, ni mucho menos, entonces me di a la tarea de vestir algunas cosillas, y me gustaría traer a colación un punto que va más hacia la reflexión y un poquito ahí como causar algo de inquietud. Y es, me parece que las propuestas pedagógicas idealmente deben tener un respaldo filosófico, ¿no? Entonces, yo por ahí me encontré una propuesta de Richard Schusterman, no sé si la conoces, él es un filósofo americano, y él ha planteado la propuesta de la soma estética, así le llama él. Él entiende el cuerpo como un locus estético en un sentido teórico práctico, ¿no? Y además, es interesante que este filósofo conoce, está entrenando en la técnica de Feldenkrais, ¿no? Entonces, a mí me parece que sería interesante abordar o echarle una lectura a esta propuesta para darle el fundamento filosófico a lo que estás tú proponiendo, ¿no? Yo sé, no es, el enfoque es muy directamente sobre la técnica vocal y tiene todo el sentido del mundo, pero yo creo que si se busca romper con paradigmas tradicionales de enseñanza, nada más en función de limitación y todo esto, es una labor difícil de convencimiento, ¿no? O sea, al final de cuentas también tiene uno que entender que los profesores tienen una manera de dar las clases de hace mucho tiempo y a veces son reticentes a abrirse a nuevas propuestas, ¿no? Yo creo que en esta propuesta somaestética se trata de hacer una correlación entre la manera en la que hacemos las cosas y el producto estético, ¿no? Es muy interesante la reflexión y hay una discusión entre disociación entre objeto sujeto en función de la creación estética, en fin, es interesante la discusión, pero creo que partiendo de una técnica de ejecución ya sea instrumental o vocal, a final de cuentas nuestro objetivo último es eso, ¿no? Es una propuesta interpretativa. Entonces, si no planteamos como final último este impacto estético, nada más nos centramos en la técnica, en el desarrollo de la técnica y observación de la técnica como técnica, creo que nos podemos quedar todavía bastante cortos, ¿no? Entonces, creo que si se logra hacer una conexión entre por qué o cómo es que el cuerpo está formando parte también en la construcción de la propuesta estética, creo que puede ser una manera más convincente, digamos, de integrarlo en la pedagogía de la ejecución musical, no solamente como queda claro para entendimiento de cómo hacemos las cosas, sino también el fin último del para qué, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería que le echaras un ojo a esta propuesta. Hay un texto muy interesante, bueno, él tiene un libro que se llama, por aquí tenía el título, bueno, ese te lo doy después si quieres, sí, experiencia estética y somaestética, ¿no? y hay otro texto de una investigadora finlandesa que me llamó mucho la atención porque conecta estas dos cosas, lo que tú estás queriendo ver desde la propia excepción y además la propuesta somaestética, ella se llama Anne Tarvainen, ella es finlandesa y tiene un texto que después te hago llegar que se llama Listening, Listening, Proposiving, Some Reflections, Some Vocal, Some Aesthetics. Entonces, creo que te puede ayudar, bueno, si te interesa eventualmente tomar esta postura filosófica para parte de tu justificación estaría muy interesante y con eso terminaría mi comentario. Muy bien, pues, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias maestra. Bueno, pues, continuamos con la mesa, cualquier comentario, cualquier respuesta, al final, Cecilia, puedes realizarla en la mesa redonda que tendremos. Bueno, continuaremos con la ponencia número dos, titulada Posibles vínculos del desarrollo de funciones ejecutivas en el contexto de la clase de iniciación musical análisis teórico que corre a cargo de la compañera Sadel Patricio Lua, maestría en educación. Bueno, es dirigida por el doctor Luis Alfonso Estrada Rodríguez, quien es su tutor, Luis Alfonso Estrada Rodríguez, es licenciado en piano por parte de la Escuela Nacional de Música, cursó la maestría en filosofía en la UNAM, en 2007 obtuvo el grado de postdoctorado en pedagogía musical con summa cum laude en la Hochschule für Musik und Theater en Hannover. Desde 1975 ha sido profesor de la Facultad de Música en todos sus niveles, es profesor titular C, fue director de la Escuela Nacional de Música de 1996 a 2004, ha realizado estancias de investigación en el Hannover Music Lab, ha sido asesor y profesor de instituciones en México, perdón, Argentina y Alemania. Además ha participado en más de 100 congresos, conferencias, cursos y mesas redondas en organismos como la UNAM, la International Society for Music Education, la UNESCO, Escuela Superior de Cómputo, el MENC y la International Conference Music Perception and Cognition. Sus publicaciones incluyen artículos, libros y capítulos de libros sobre didáctica de la música y filosofía de la música. Es profesor y tutor del posgrado en música y bajo su dirección se han graduado 10 alumnos. Además, contamos con la presencia del maestro Federico Sastre Barragán, quien será comentarista. Federico Sastre Barragán obtuvo el grado de licenciatura con misión honorífica en flauta traversa en la UNAM con la tesis Reflexiones filosóficas sobre la función social del intérprete de música. Fue becario de la Fundación Ticua en Mónaco, donde obtuvo un DEM en tercer ciclo de especialización con mención Très bien avec felicitación en la Academia de Música de Mónaco Ranier Ctois. Obtuvo el grado de maestría con mención honorífica en la UNAM con la tesis Reflexiones Epistemológicas sobre la Educación Musical. Actualmente, es estudiante del doctorado en Educación Musical en el posgrado en Música de la UNAM y miembro del Comité Edautemus. Sus intereses de investigación están primordialmente orientados a la filosofía de la educación musical y a la epistemología. Bien, pues, quedamos en palabras de Sadell. Adelante. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto participar en este decimosexto coloquio de alumnas del programa de maestría y doctorado en Música de la UNAM con la ponencia acerca de los avances de mi proyecto a la que he titulado Posibles implicaciones del desarrollo de funciones ejecutivas en el contexto de la clase de música. Voy a proceder a mostrarles mi pantalla. Me pueden avisar, por favor, si la ven. Así es. Muchas gracias. Bueno, en principio quiero agradecer a mi tutor, al doctor Luis Alfonso Estrada Rodríguez y por supuesto también a Federico Sastre, quien funge en esta ocasión como comentarista en esta ponencia. Para comenzar, me gustaría compartirles la situación particular que motivó mi interés para desarrollar este proyecto. en los últimos dos años he colaborado en la parte administrativa de algunos de los programas de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en los que se enmarcan algunos talleres culturales y en los que se imparten diferentes disciplinas artísticas, entre ellos la música. En este contexto de dicha experiencia me resultó muy interesante reflexionar acerca de uno de los objetivos principales de estos talleres en general del programa de cultura comunitaria y que tiene que ver con el desarrollo integral de las comunidades atendidas, mismas que se encuentran en la periferia de la ciudad, en situaciones de vulnerabilidad, de violencia, entre otras situaciones de precariedad. Lo anterior condujo a preguntarme acerca de la función de la educación musical en dichos ámbitos y cómo ésta podría impactar a estas comunidades objetivo de estos programas. Y es en el marco de estos ámbitos no profesionalizantes donde, como Grispo Nicolette lo apuntan, resulta común entender a la clase de música como una actividad de esparcimiento que no tome en cuenta lo complejo de los procesos que ocurren cuando se aprende música. Y en este mismo marco es que las políticas culturales de la Ciudad de México han considerado nuevas modalidades de talleres de iniciación musical en las que se propone una educación desde y para las comunidades. Dentro de esta propuesta de talleres se incentiva el empleo de pedagogías críticas para el desarrollo integral de los alumnos, lo que implica el desarrollo de habilidades sociales que regeneren el tejido social y la compartición de saberes y el sentido de comunidad. Aquí considero importante citar al filósofo de la música Wayne Bowen quien señala que la educación musical que se necesita es aquella que proporciona las habilidades para que el individuo se moldee a sí mismo, que le permitan crear su propio compromiso con la música como parte de su desarrollo integral y no necesariamente en entornos escolarizados. En la propuesta de estos talleres de los programas de cultura comunitaria que les comenté hace un momento tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Este concepto como tal resulta muy abstracto y muy complicado de definir pero de acuerdo con algunos autores se puede explicar mediante algunos constructos cognitivos por ejemplo el del educador musical Lipovonowski quien dice que el pensamiento crítico consiste en probar y organizar información basada en la experiencia lo que da como resultado el uso de habilidades de pensamiento de orden superior como análisis, síntesis y evaluación o lo que se conoce como habilidades de pensamiento crítico. Ahora bien con relación a la música Daniel Clinton Johnson nos dice que las habilidades de pensamiento crítico utilizadas para desarrollar la comprensión musical incluyen analizar, sintetizar, comparar y contrastar, desarrollar criterios para juzgar, secuenciar, hacer conexiones y reconocer patrones y evaluar información musical a través de la escucha activa, el razonamiento y la reflexión basados en respuestas afectivas y experiencias musicales previas. Por su parte, los autores Pinzón y Fernández señalan que el pensamiento crítico supone un proceso cognitivo importante de orden superior que implica la capacidad de analizar y evaluar pruebas y argumentos sin sesgo de la experiencia y del conocimiento previo. Los autores también sugieren que pensar críticamente requiere procesos que involucran a las funciones ejecutivas por medio de la incorporación de elementos que contribuyan a la búsqueda de la verdad, la apertura y flexibilidad a buscar otras perspectivas. Con la anterior, pues, se puede vislumbrar las posibles implicaciones de la educación musical con respecto al desarrollo de estas funciones y es por esto que se hace necesario al momento definir qué son las funciones ejecutivas y en este sentido en el handbook de funciones ejecutivas de Goldstein y otros se definen a estas como corresponden a la capacidad de organizar el comportamiento para alcanzar metas concretas por medio de diversos procesos cognitivos que involucran a la corteza cerebral como base fisiológica de estas habilidades cognitivas. Cabe señalar que dentro de este texto se ofrecen muchas y diversas definiciones acerca de dichas funciones pero de alguna manera todas se pueden resumir en lo que les acabo de comentar. En este mismo texto de este handbook también se encuentra un listado de funciones ejecutivas que nos proporcionan los autores dados en Iguare y que constan de 11 son 11 las que se toman en cuenta en principio la respuesta inhibitoria que sería la capacidad de pensar antes de actuar la habilidad de resistir el impulso de decir o hacer algo que nos proporciona el tiempo para evaluar una situación y cómo nuestro comportamiento podría impactar. Por otra parte tenemos también al control emocional que sería la capacidad de manejar las emociones para lograr objetivos completar tareas o controlar y dirigir el comportamiento. La flexibilidad es la habilidad de revisar los planes frente a los obstáculos, contratiempos, hacia nueva información o errores y que se relaciona con la adaptabilidad a las condiciones cambiantes. La memoria de trabajo es la habilidad de mantener la información en la memoria mientras se realiza una tarea compleja y que incorpora la habilidad de recurrir a aprendizajes o experiencias pasadas para aplicarlas a la situación en cuestión o proyectarlas a futuro. La iniciación de tareas es la capacidad de comenzar proyectos sin aplazamientos individuos de forma eficiente y oportuna. Por su parte la retención de atención es la capacidad de mantener la atención a una situación o tarea a pesar de la distracción o la fatiga o el aburrimiento. La prevención o priorización tiene que ver con la habilidad de crear un plan para alcanzar un objetivo o completar una tarea. Esta habilidad también implica ser capaz de tomar decisiones acerca de cómo enfocarse en lo importante y descartar lo que no lo es. Por su parte la organización tiene que ver con la habilidad de crear y mantener sistemas de seguimiento de información o de los materiales. La gestión de tiempo que sería la capacidad de estimar cuánto tiempo se tiene cómo asignarlo y cómo mantenerse dentro de los plazos lo que también implica el sentido de la importancia del tiempo. La persistencia enfocada a objetivos es la capacidad de tener un objetivo continuar hasta lograrlo y no desanimarse o distraerse por intereses contrapuestos. Y por último la metacognición que a mi parecer toma en cuenta todas las anteriores es justo esta habilidad de tomar distancia desde uno mismo y poder observar de manera como de automonitoreo y autoevaluación las habilidades para la resolución de problemas. Con todo lo anterior con toda la revisión de literatura surgen preguntas acerca de la posibilidad de desarrollar funciones ejecutivas en la clase de iniciación musical y por otra parte también pues qué instrumentos didácticos podrían propiciar el desarrollo de estas funciones y por supuesto qué actividades específicas de la clase de música pueden propiciar el desarrollo de estas mismas. Aquí creo importante mencionar que algunas investigaciones sugieren que el desarrollo de estas funciones no se da de manera aislada es decir que al momento en el que se trabaja en el desarrollo de una de estas funciones otras pueden verse positivamente afectadas lo que deja entrever la posibilidad de que una misma actividad musical afecte a más de una de estas funciones. Más acerca de las funciones ejecutivas con relación a la música nos la presenta Ian Cross quien menciona que la música proporciona marcos abiertos y coordinados para la interacción mantenimiento y posiblemente la formación de flexibilidad social e intelectual. Nuevamente Grispoon y Poblete señalan que la música constituye una actividad compleja que requiere de práctica constante e involucra capacidades de integración sensoromotora aprendizaje memoria y funciones ejecutivas. Aunado a la anterior McCartney señala que se han realizado investigaciones enfocadas en teorías de la transmisión y transformación social y así como de la conexión situada entre otras que proporcionan nuevas formas de observar la vida en las aulas y otros entornos educativos. Aquí me gustaría también mencionar que con base en la literatura que hasta el momento he consultado parece que la mayoría de las investigaciones en relación al desarrollo de funciones ejecutivas se centra en etapas tempranas es decir en infantes sin embargo aunque en menos número las hay también dirigidas a etapas más avanzadas o adultas y esto último tiene que ver con directamente con el proyecto de mi investigación ya que está dirigido a talleres de iniciación musical con grupos conformados por adolescentes justo en ámbitos no escolarizados así mismo contempla la revisión de literatura en disciplinas como filosofía de la música psicología cognitiva y didáctica de la música además del análisis teórico también se proyecta una intervención en la que actualmente me encuentro trabajando y que incluye la consulta de intervenciones que tienen que ver con la evaluación de las funciones ejecutivas también con la consulta de instrumentos que evalúan a estas funciones ejecutivas y la posibilidad de adaptar estas pruebas al caso particular de esta investigación y por supuesto el desarrollo de un plan didáctico para la intervención en el que se consideran actividades musicales para el desarrollo de las funciones ejecutivas pues por mi parte sería todo agradezco mucho su atención y espero poder compartirles más avances en lo próximo igualmente si tienen preguntas o dudas pues no duden en contactarme si es el caso gracias muchas gracias Sadel así entonces vamos a proseguir con el comentario a cargo del maestro Federico Sastre Barragán adelante maestro gracias gracias Alberto bueno para comenzar quiero agradecer a Sadel la invitación para comentar esta ponencia y por supuesto también a su doctor el doctor Luis Alfonso Estrada y también a los compañeros que han estado detrás de la organización de este coloquio creo que han hecho un gran trabajo para facilitar este espacio bueno Sadel te felicito por este proyecto creo que es un trabajo muy interesante dentro del campo de la educación musical creo que aborda una de las dimensiones de la educación musical que es muy importante y que tal vez ha sido de las que no se han estudiado tanto en comparación por ejemplo con los contextos de educación musical profesional o con la educación musical como parte de la educación general y en ese sentido creo que puede contribuir mucho en este campo de la educación musical extraescolar o como como la vayas a dependiendo como se le quiera llamar digamos fuera de lo profesional y de la educación general mencionaste al final las disciplinas en las que estás basando e incluiste la filosofía sin embargo creo que más allá de la cita que nos compartiste de Bowman creo que es importante que hagas una revisión del campo específico de la filosofía de la educación musical ya que sobre todo el punto de partida de tu proyecto creo que se puede beneficiar mucho de conceptos que han surgido ahí por ejemplo con relación a los fines a las dimensiones éticas de la educación musical y sobre todo a la pluralidad de prácticas de educación musical ese es un concepto que han trabajado autores como el mismo Bowman o David Elliot y que tal vez te podría ayudar a que sea claro a qué te refieres con educación musical porque hay muchos contextos en los que se puede dar de muchas formas distintas y probablemente cada contexto tenga fines diferentes y no podemos generalizar hablar de que la educación en general va a tener siempre los mismos fines incluso aunque estemos hablando en solamente este tipo de prácticas digamos extraescolares como las que tú te vas a enfocar entonces creo que sería importante que revisaras un poco de este campo hay mucha literatura desde Reimer Regelsky los mismos Bowman y Elliot y creo que te podría ayudar con términos para que sea más preciso y para que puedas acotar con claridad el contexto en el cual vas a estudiar aún no a lo anterior creo que también es muy importante tú mencionas el concepto de comunidad creo que es importante que lo definas exactamente desde qué perspectiva lo vas a abordar y que utilices una definición clara para también evitar ambigüedades o sea mencionaste que este tipo de prácticas educativas se dan desde y para una comunidad bueno pero qué tipo de comunidad eso podría aplicar para muchas comunidades en la educación profesional o en la educación general entonces creo que es importante que definas este concepto de comunidad y cómo lo vas a utilizar también mencionas el tema de la relación entre la educación musical y situaciones de vulnerabilidad de pobreza y violencia y es justo aquí este es un ejemplo en el cual te puede ayudar mucho definir exactamente a qué educación musical te estás refiriendo porque si bien son tanto la pobreza o la vulnerabilidad social la violencia son términos que se usan con una cierta definición social o socioeconómica hay que tener cuidado porque pues parecieran muy diversos y que hay factores múltiples en juego y resultaría tal vez hasta un poco injuano pensar que las mismas prácticas de educación musical van a atender a estas situaciones de vulnerabilidad de la misma manera es decir vuelvo a que cada práctica puede tener fines distintos y en algunos casos podría ser que no solamente no contribuyan sino a lo mejor que resulten perjudiciales entonces por eso creo que es muy importante que definas con la mayor precisión posible a qué prácticas educativas te refieres cuáles son sus características cuáles son las interacciones entre quienes aprenden y quienes enseñan cuáles son los fines que persiguen y qué acciones están supuestamente dirigidas a estos fines por otro lado mencionaste también este concepto de pedagogías críticas y creo que también nuevamente sería muy importante que las definas como tú misma dijiste me parece que esto lo dijiste relacionado con el pensamiento crítico y es una relación que creo que no queda clara o sea si ese crítico del pensamiento está relacionado con las pedagogías críticas y cómo entonces creo que por lo mismo que tú dijiste de los muchos significados que pueden tener estos términos es importante que definas las que vas a usar ahora en estos contextos nos compartiste que se identifica que hay ciertas habilidades sociales que pueden regenerar el tejido social y ese creo que es un supuesto que también habría que delimitar con claridad o sea qué factores están involucrados en esta regeneración y cómo se conectan continuando con el término de pensamiento crítico creo que es importante si vas a usar este término que hagas un análisis filosófico más profundo en el cual compares distintas definiciones que yo te sugeriría que por la pluralidad de definiciones que vas a encontrarte a Cotes a las que se han usado en el contexto de la educación musical y con base en ese análisis trates de proponer una definición que encuentre qué comparten en común estas definiciones y de la misma forma creo que es importante que pareciera que insinuaste que hay una relación entre pensamiento crítico y las funciones ejecutivas y si es eso lo que estás buscando afirmar creo que falta que lo fundamentes mejor es decir que busques más definiciones y que para construir este supuesto paralelismo o relación bueno y después voy a pasar a lo que creo que es el reto más importante me da la impresión por lo que has mencionado que es parte de tus objetivos pero creo que ahora todavía no está tan claro y es definir las actividades específicas de la clase de música y cómo es que tú las vas a caracterizar o sea es decir podemos hablar de educación musical pero necesitas algún modelo o alguna descripción digamos clara de qué es lo que se está haciendo específicamente en la clase porque y de cómo se está se está implementando ¿no? Otra de las ideas que compartiste es que toda la que hay formas de aprendizaje musical que propician marcos abiertos y coordinados para la interacción mantenimiento y posiblemente la formación de flexibilidad social e intelectual y ahí creo que la pregunta sobre todo si vas a tener una perspectiva filosófica obligada es bueno todas las formas de aprendizaje musical todas realmente solamente porque hay aprendizaje musical ya se van a propiciar estos marcos abiertos y coordinados y es ahí donde creo que también poder caracterizar y describir con claridad una actividad de como parte de una práctica de educación musical es fundamental para tu proyecto nos lleva a preguntas como qué contenidos qué géneros musicales qué formas de interactuar con la música y bueno creo que es importante reflexionar sobre si podemos hacer afirmaciones de que algunos de estos géneros o algunas de estas formas de enseñar realmente pueden contribuir o no a propiciar estos marcos abiertos y coordinados para la para la interacción y bueno creo que ya en tu ponencia describiste un poco más acerca de los aspectos de método que estás contemplando creo que sí es muy importante que sobre todo para la parte de esta intervención que mencionas que describas con la mayor precisión posible el contexto de no solamente las edades sino en qué contexto se va a dar con qué frecuencia van a ser las clases qué tipos de interacciones y insisto en esto de describir las actividades que van a componer estas estas clases y bueno para terminar nada más me gustaría dejarte algunas preguntas para que reflexiones y que creo que te pueden ayudar en el futuro y bueno la primera es cómo vas a identificar y escribir las actividades específicas de la clase de música que pueden fomentar el desarrollo de las habilidades en las funciones ejecutivas otra pregunta interesante es por qué asumimos que la música fomenta el desarrollo de las funciones ejecutivas y no otras actividades ¿podría haber otras que hagan mejor este que cumplan mejor este fin educativo de regeneración del tejido social también creo que es importante que revises la literatura sobre proyectos de investigación que relacionen a las funciones ejecutivas y a la educación musical no sé si eso lo has hecho pero no lo no lo referiste ahora y bueno otra pregunta que creo que es importante es que dado las funciones ejecutivas pues son se han estudiado desde el punto de vista cognitivo o de la psicología pues que tengas muy claro por qué este es un proyecto de educación musical y no de cognición musical es una pregunta que creo que es muy importante y bueno eso sería todo te agradezco de nuevo a ti y a Luis por la invitación muy bien pues muchas gracias maestro vamos a continuar no sin antes invitar a las personas que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook para que efectúen sus preguntas dado que al final de esta última ponencia tendremos una mesa redonda entonces pues les invitamos a participar terminaremos con la con la ponencia número 3 aproximaciones al estudio del espacio y la fiesta nocturna en algunas ciudades de América Latina presentada por José Fernando Ordóñez Alcántar quien está estudiando su doctorado en etnomusicología él está acompañado por la doctora Lisset Amalia Alegre González su tutora Lisset Lisset Alegre González estudió seis años de la carrera de piano en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Superior de Música de Limba cursó la carrera de etnomusicología en la Escuela Nacional de Música ahora facultad así como la maestría y el doctorado en música etnomusicología en el programa de posgrado en música de la Facultad de Música de la UNAM participó en los proyectos de investigación Silvestre Revueltas Música Universal Nueva edición crítica de sus obras y digitalización de su acervo musical con fines de investigación y difusión a cargo del doctor Roberto Kolp y la Música del Maíz y su Música Estudio Etnomusicológico desde una perspectiva semiótica en la región huasteca que se llevó a cabo en el marco del Seminario de Semiología Musical coordinado por el doctor Gonzalo Camacho Díaz y la doctora Susana González Actoriz como ponente y conferencista ha participado en coloquios y congresos nacionales e internacionales en México España Francia Finlandia Italia Chile Portugal y Cuba asimismo tendremos la participación del doctor Jorge David García Castilla quien será el comentarista en lo referente a su perfil musicológico el trabajo del doctor Jorge David García está enfocado en el estudio de las nuevas corrientes de investigación musical particularmente particularmente aquellas que exploran el potencial de la música como un lenguaje generador de sentido esto ha derivado en la inclusión en diversos enfoques musicológicos y etomusicológicos interdisciplinarios como son la simología musical la sociología de la música y la investigación artística entre los temas específicos sobre los que gira actualmente su labor investigativa se encuentran la economía política de la música las nuevas formas de mercado en el arte la dimensión epistemológica de la música la relación entre música y política así como la relación del arte con las nuevas tecnologías y con los movimientos sociales que se derivan del software libre y del internet pues te dejamos Fernando para que comiences tu ponencia gracias gracias Alberto aprovecho para agradecer al comité organizador desde luego agradecer a mi asesora Lisette y a mi comentarista Jorge David por el tiempo y por la dedicación bueno entonces doy inicio a la lectura de mi ponencia titulada ecosistemas latinoamericanos de música electrónica sustentabilidad y ruptura en la crisis del estado nación y el recrudecimiento neoliberal hacia una exploración sensorial de las prácticas y el espacio a partir de la cuarentena obligada para hacer frente a la pandemia por COVID-19 en diferentes ciudades de América Latina los circuitos de música electrónica experimentaron un recrudecimiento de la precariedad en que de por sí se encuentra este sector del entretenimiento nocturno en medio de esta crisis surgieron iniciativas colectivas de diálogo y reflexión acerca de las características que limitan o inhiben el crecimiento de los circuitos electrónicos en Latinoamérica un ejemplo de ello fue Latitudes una plataforma colombiana cuyos paneles de encuentro han tenido como objetivo conectar comunidades de música electrónica en Latinoamérica y abro abro cita aspirando a avanzar hacia un ecosistema latinoamericano que se sustente de manera autónoma una nueva economía basada en nuevas en nuestras reglas desprovista de los vicios del colonialismo y del primer mundo creyendo en un arte libre que no se crea en base al mercado sino en relación a la transformación de nuestras realidades cierro cita a partir del seguimiento de lo que fue el primer encuentro de esta plataforma realicé un trabajo etnográfico que me permitió plantear las primeras directrices de mi trabajo de investigación y que se encuentran en vínculo con la pregunta de qué forma las características de estos circuitos de música electrónica de diferentes ciudades de América producen efectos en los cuerpos y sensibilidades de las personas que forman parte de estas redes de consumo producción distribución y distribución de entretenimiento ya sea como público como medios de comunicación como artistas o como productores ejecutivos y además qué elementos sociales digamos deberían considerarse en esta reflexión retomando el análisis de mi trabajo etnográfico y como ya mencioné párrafos arriba la pandemia por COVID-19 ha recrudecido la crisis que estos ecosistemas musicales experimentan en relación con las oportunidades de desarrollo profesional y económico esta crisis ha impactado a los ecosistemas en diferentes niveles muchos clubes o espacios materiales han cerrado medios y agencias independientes han desaparecido artistas han dejado de desarrollar sus proyectos y de percibir un ingreso económico por sus presentaciones en vivo considero que este recrudecimiento de la vulnerabilidad laboral dentro de los circuitos electrónicos requiere un análisis profundo que explore el sentido y las características del trabajo cultural como categoría de análisis en el contexto de los estados nacionales y su relación con el neoliberalismo dado que a partir de esta relación se pueden vislumbrar en cada contexto específico características desafíos y también paradojas que los circuitos de música electrónica enfrentan en la búsqueda de estructuras de producción sostenibles sustentables independientes no coloniales y no extractivistas así pues una de las intenciones de mi trabajo de investigación consiste en ampliar la dimensión de análisis que realicé en mi trabajo de maestría sobre el cuerpo y el baile específicamente sobre el perreo esa fue una investigación semiótica del cuerpo y obviamente acompañada con etnografía y bueno en este ejercicio analítico en el presente ejercicio analítico pondré en relación a través de una metodología etnográfica y un marco teórico que abreva de entre otras corrientes de la antropología de los sentidos las características contextuales sociopolíticas y económicas que envuelven dinámicamente las fiestas nocturnas así como los ecosistemas de música electrónica en diferentes ciudades de América Latina en relación con el neoliberalismo y los estados nacional así pues tengo interés en aproximarme etnográficamente a las prácticas cotidianas que rodean la fiesta la música y el baile con la intención de problematizar y analizar los espacios o momentos en los que las performatividades adquiridas durante la fiesta performatividades o sensibilidades adquiridas durante la fiesta pueden ser reiteradas en lo cotidiano es decir como en relación con la práctica y la sensibilidad corporal desprendida de una fiesta pueden o no producirse significados o prácticas que tensionen la normalidad hegemónica de la economía y los espacios públicos surge la pregunta de qué forma interactúan los sistemas electrónicos performáticamente con la normatividad de la ciudadanía por ejemplo del género la racialidad y el abuso policial es necesario aclarar que mi propuesta de realizar un análisis multiregional ha surgido del análisis del trabajo de investigación que realicé durante la maestría y que se ha reafirmado en los últimos meses de análisis etnográfico este trabajo intentará mostrar cómo en esta amplia red de fiesta nocturna que se extiende por diferentes ciudades de América Latina las precarizaciones y autoritarismos que extienden los estados, nación y el modelo neoliberal que se ha vuelto más intenso con la pandemia del COVID se desplazan o se negocian en los espacios íntimos de fiesta pero también públicos así como en las dinámicas de producción de estas fiestas así también es importante pensar en cómo las prácticas y sentidos de los cuerpos de las personas que producen y consumen diversos flujos de capitales tanto simbólicos económicos y culturales en estos ecosistemas de qué formas estas personas interactúan con estas nuevas prácticas y sentidos de tal forma la presente investigación presentará una articulación que vincula el desarrollo de un trabajo descriptivo de las condiciones materiales de cada fiesta en su contexto social específico con un trabajo etnográfico que explora y problematiza la forma en que los diferentes actores que forman parte de estos circuitos musicales producen subjetivaciones y prácticas en relación a los espacios públicos y las diferentes normativas de género ciudadanía racialidad y violencia como prácticas que se producen y reproducen en ellos y en los cuerpos desde luego analizar estas problemáticas tiene importancia por dos razones principales en el primer sondeo de investigación documental etnográfica mis interlocutores han resaltado la necesidad de ampliar la conformación de un archivo que dé cuenta de una parte de la práctica de música electrónica en América Latina así como la compleja y dinámica relación de la fiesta música y baile con sus entornos políticos sociales y económicos en segundo lugar considero que es importante visibilizar la labor cultural que en diversos países de América ha sido desarrollada por colectivos y labels desde hace poco más de una década para construir espacios de fiesta en los que las expresividades y performances de la diversidad de gustos musicales de cuerpo y deseos e ideas tengan lugar para potenciarse y desestabilizar normatividades hegemónicas en este sentido la intención de mi investigación en la intención de mi investigación está analizar la relación entre la industria privada y algunos de los estados latinoamericanos perdón analizar la relación que la industria privada y algunos de los estados latinoamericanos establecen con los circuitos ecosistemas de música electrónica que se desarrollan y atraviesan en sus ciudades para ello es necesario revisar y desnaturalizar algunos conceptos que forman parte de la propuesta de investigación que he desarrollado hasta ahora en el texto el trabajo cultural Toby Miller señala que epistemológicamente el trabajo es una categoría descriptiva que según perspectivas marxistas o beberianas podría referir una relación con los medios de producción o una posición en el mercado laboral y lanza la pregunta de si el trabajo debe ser productivo en términos capitalistas para considerarlo como tal en continuación a esto y al pensar en el trabajo cultural García Canclini refiere que la redefinición del concepto cultura ha facilitado su reubicación en el campo político al dejar de designar únicamente el rincón de los libros y las bellas artes al concibir la cultura en un sentido más próximo a la acepción antropológica como el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas es posible verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las concepciones políticas y en el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo cierro sin sin embargo también es necesario pensar que el concepto cultura se desarrolló y vinculó ideológicamente con las aspiraciones de los estados nación a partir de los procesos de urbanización de la revolución industrial siguiendo adorno Miller apunta que la palabra cultura se deriva del latín colare que implica trabajar y desarrollar la agricultura o sea se deriva de la agricultura como parte de la subsistencia el cultivo no capitalista de la comida pecuaria y vegetal en circunstancias tribales y locales cierro cita así abro otra visita pero ajá y citando a Miller que apunta que con la llegada de la división capitalista y la urbanización cultura pasó a representar tanto el instrumentalismo como a renegar de él por medio de la industrialización de la agricultura por un lado y el cultivo del gusto personal por el otro así históricamente el trabajo ha estado en el centro de la cultura pero el concepto de cultura ha cambiado muchísimo cierro cita además y siguiendo a Yudice la cultura se ha convertido en un recurso para el cual las audiencias los creadores los gobiernos y las corporaciones realizan extraordinarias inversiones esta ha llegado a ser un terreno de lucha por la legitimidad estatal y económica abro cita esta cultura culturización de la economía dice Yudice no ocurrió naturalmente sino que fue cuidadosamente coordinada mediante acuerdos sobre el comercio y la propiedad intelectual y mediante leyes que controlan el movimiento del trabajo intelectual y manual en otras palabras la nueva fase del crecimiento económico la economía cultural es también economía política visto lo anterior deberíamos preguntarnos cuál es la relación que los estados nación y la industria privada guardan con la cultura de manera general en América Latina Canclini analiza estas relaciones y propone una taxomización de las cuales para mi fenómeno de estudio y en relación con lo que he reducido de mi trabajo etnográfico es útil la siguiente que hace referencia a la privatización neoconservadora y que Canclini la describe de la siguiente forma a mediados de los 70 la crisis económica internacional y las dificultades internas de los gobiernos democráticos fueron ahogando las expectativas desarrollistas y socializantes para enfrentar la crisis las corrientes neoconservadoras reorganizan el modelo de acumulación eliminan las áreas ineficientes del capital y buscan una recuperación de la tasa de ganancia mediante la concentración monopólica de la producción y su adecuación al capital financiero transnacional simultáneamente se restringe el gasto público en servicios sociales entre ellos el financiamiento de programas educativos y culturales el objetivo clave de la doctrina neoconservadora en la cultura es fundar nuevas relaciones ideológicas entre las clases y un nuevo consenso que ocupe el espacio semivacío que ha provocado la crisis de los proyectos oligárquicos que dieron origen a la cultura de las élites de los proyectos populistas que impulsaron la reivindicación política de las culturas y los movimientos populares y de los proyectos socialistas de los años 60 y 60 que intentaron fundar una nueva cultura política en las luchas revolucionarias para lograrlo los principales recursos son transferir a las empresas privadas la iniciativa cultural disminuirla del estado y controlarla de los sectores populares cierro cita en este punto se vuelve importante para la articulación teórica de mi investigación el concepto de la producción del espacio desarrollado por el teórico marxista Lefebvre quien apunta en primera instancia que la ideología de la la ideología de la espacialidad muy confusa ensambla el saber racional la planificación efectiva pero autoritaria y las representaciones triviales y corrientes de ahí el esfuerzo para salir de la confusión sobre la base de considerar el espacio entre paréntesis el espacio social así como el tiempo social no ya como hechos de la naturaleza más o menos modificada ni tampoco como simples hechos de la cultura sino como productos es decir el espacio como producto de relaciones sociales y que además interviene en estas relaciones desde esta perspectiva el autor señala que el espacio ya no puede concebirse como pasivo o vacío como si no tuviera más sentido que ser intercambiado consumido o suprimido dado que en tanto producto y mediante interacción o retroacción el espacio interviene en la producción misma organización del trabajo en la organización del trabajo productivo de los transportes de los flujos de materias primas y de energías y de redes de distribución de productos a su manera productiva y productora el espacio entra en las relaciones de producción y en las fuerzas productivas cierro cita además resulta potente pensar que el espacio de la modernidad posee caracteres precisos que según este autor son la homogeneidad la fragmentación y la jerarquización abro cita el espacio moderno tiende hacia el homogéneo por diversas razones la fabricación de elementos y materiales análogas exigencias de los intervinientes los métodos de gestión de control de vigilancia y de comunicación homogeneidad pero no de plan ni de proyectos sino de falsos conjuntos en realidad aislados pues paradójicamente este espacio homogéneo se fragmenta en lotes de parcelas y se desmigaja lo cual termina produciendo guetos clausuras grupos unifamiliares pseudo conjuntos mal vinculados con los alrededores y centros urbanos con una jerarquización estricta espacios residenciales espacios comerciales espacios de ocio espacios para marginales etcétera y que oculta bajo su homogeneidad las relaciones entre corchetes reales y los conflictos además parece que esta ley o esquema del espacio con su lógica de homogeneidad de homogeneidad fragmentación jerarquización haya logrado un alcance mayor y una especie de generalidad con efectos análogos en el saber y la cultura en el funcionamiento de toda la sociedad cierro cita así pues podemos plantear que en los espacios se produce y reproduce un orden hegemónico que permite o no la ocupación de tal espacialidad ese orden se vincula con prácticas cotidianas las cuales implican diversas sensibilidades o formas en que la gente experimente y se relaciona sensitivamente con esos espacios ¿cuáles son las normas de los espacios públicos dentro de los flujos dinámicos del neoliberalismo en algunas ciudades de latinoamérica? ¿qué comparten y qué diferencia los espacios públicos ciudadanos con los espacios privados de la fiesta? ¿es posible que los circuitos de música electrónica politizados trastoquen las lógicas económicas represivas del neoliberalismo y de los estados nación? ¿de qué forma interviene la música en sus diferentes niveles de producción y consumo en ello? una vez llegado a este punto se vuelven relevantes para mi estudio los estudios sensoriales los cuales se tratan de un enfoque inter y transdisciplinario en el que convergen diversas perspectivas en torno a los fenómenos sensoriales con miras a perfilar un nuevo campo de conocimiento que reintegre los datos del mundo sensorio a los procesos de producción de saberes en las ciencias sociales y las humanidades mediante el uso sistemático de los sentidos como herramienta metodológica y o como objeto de estudio y reflexión cito a Domínguez 2015 lo bueno cité en el párrafo de Domínguez 2015 los investigadores Domínguez y Sirión refieren que si bien es cierto que sentir es una condición humana que por recibir en el cuerpo se suele atribuir al sujeto individual también lo es el hecho de que el cuerpo individual es un cuerpo social y por tanto las maneras de sentir forman parte de un esquema de esquemas institucionalizados de la cultura este es el planteamiento fundamental de la antropología de los sentidos disciplina interesada en los mecanismos de reproducción cultural a través de los cuales nos adherimos a un sistema concreto de valores sensoriales asociamos cualidades sensibles con determinados órganos reconocemos cierto número de sentidos y los ordenamos jerárquicamente etcétera cierro cita este posicionamiento encuentra sustento principalmente en la teoría fenomenológica de la percepción de Merleau-Ponty publicada en 1945 en la que propone la diferenciación entre sensación y percepción abro cita una sensación es una actividad cognoscitiva primaria que se produce a partir del contacto directo con el mundo y proporciona cierto conocimiento de la realidad a través de la experiencia sensible la percepción en cambio no es una capacidad física sino una facultad intelectual que toma como materia prima las sensaciones pero traduce estos estímulos en categorías racionales así pues y con este desglose muy general de panorama teórico se abren con cierta claridad las perspectivas analíticas de mi trabajo de investigación en la etapa etnográfica sobre cómo algunos de los circuitos o ecosistemas de música electrónica en Latinoamérica intentan hacer frente a las políticas y a la economía precarizante del neoliberalismo que ha devenido por el proceso de colonialidad instaurada en el continente americano a partir de su descubrimiento cada ciudad latinoamericana posee especificidades pero también características compartidas que permiten establecer una red de distribución y consumo de productos y performances musicales de acuerdo con lo que he señalado hasta ahora me parece potente pensar e investigar en cómo habitan los artistas y las artistas las ciudades en que radican qué sensaciones produce habitar esas ciudades en crisis económica y política cómo se enfrentan y se siente el racismo el clasismo y la violencia policial por qué y cómo se habitan los espacios íntimos de fiesta y ciudadanos a partir de políticas de fiesta y de posibles performatividades contrahegemónicas que intentan esparcirse desde ellas o sea desde las fiestas qué sentidos sensoriales priman o son desplazadas en ello en qué espacios esto se vuelve más evidente o sea como pensando en espacios públicos liminales puede existir una apropiación del espacio público y de las oportunidades que ofrece el neoliberalismo que no sea sólo metafórico sino que impacte en la materialidad social que he venido refiriendo sin duda mi trabajo etnográfico arrojará nuevos horizontes de reflexión al respecto gracias muy bien muchas gracias José Fernando Ordóñez pasamos así al comentario del doctor Jorge David García Castilla gracias Alberto dame un segundito para poner mi cronómetro para no extenderme listo de todos modos estamos en tiempo así es que adelante no pasamos vale gracias bueno pues antes que nada un saludo a todos y a todos gracias por la invitación y también volver a reconocer y enfatizar todo el buen trabajo que están haciendo de organización sabemos que es una chambota así que muchas gracias por hacer lo posible a todo el grupo estudiantil a todas las compañeras este bueno Fer creo que vamos a estos comentarios van a ser solamente un un preludio a una charla pues ya que podremos tener en persona porque hay mucho es como todo un universo de problemáticas lo que estás planteando yo quisiera poner algunos puntos e incluso si de repente el tiempo se nos acaba voy a priorizar ahorita los que me parece más útil e interesante para el coloquio colocar aquí públicamente pero en el entendido en el que ya platicaremos largo y tendido la primera sugerencia que te daría Fer y es muy enfática es que además no creo que te sea extraña se llama acotación porque en realidad estamos hablando de un montón de conceptos que podrían ser de una amplitud totalmente desbordante es interesante como bueno yo conocí un trabajo de maestría creo que ahí estabas enfocado en una comunidad en un tipo de contacto muy particular como es el perreo que en sí es un universo pero había una acotación y ahorita de repente pasamos a hablar de música electrónica en América Latina y yo me pregunto ¿qué es música electrónica? no es lo mismo pensar en músicas experimentales académicas de Costa Rica o de la ciudad de México que pensar en música bailable que pensar en música tecno o sea es un universo enorme y sí me parece fundamental ir acotando esas cosas y en su caso nombrarlas porque tal vez la acotación la tienes hecha pero como no se nombra uno como que queda frente un abismo lo mismo pasa con América Latina ¿cuántas Américas Latinas hay? y más si estamos hablando en términos de la problematización de la relación entre el Estado Nacional y la iniciativa privada y cómo estos contribuyen a un tipo de fiesta donde se realiza un tipo de música electrónica pues las condiciones pueden ser tremendamente distintas o sea no es lo mismo el enfoque neoliberal de un país como Colombia al que voy a volver más adelante porque ahí pasa algo muy interesante y muy complejo que al de un país como Chile que al de un país como México o al de un país como Uruguay o Venezuela o Venezuela tienes una situación muy peculiar que es muy pero muy distinta a la de Colombia al punto de que han cerrado fronteras por mucho tiempo y eso más allá de rencillas personas entre Maduro y Uke más allá de eso hay proyectos de Estado Nación muy distintos proyectos de cultura muy distintos que se reflejan también en una posición muy distinta frente al neoliberalismo entonces todo esto son como solamente como algunas ideas que a mí me surgen cuando pensamos las cosas en términos tan amplios y tan generalizantes y sí creo que un trabajo muy pero muy importante para ver los niveles de viabilidad es la acotación y la precisión creo que eso es algo que en general nos pasa cuando hablamos de capitalismo y todas sus vertientes de repente siento que algo que nos ha dejado todos los estudios poscoloniales y ahora decoloniales y los pensamientos desde el sur y distintos tipos de estudios críticos sobre el capital contemporáneo es la noción de que no hay un capitalismo hay muchos capitalismos que están superpuestos que están complejizándose mucho y definitivamente no es lo mismo hablar de capitalismo en Puerto Rico que en Estados Unidos aunque Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos me explicas ese tipo de cosas creo que es muy importante irlas desgramando para saber a qué nos referimos cuando decimos neoliberalismo entonces bueno todo eso es como un gran comentario que se llama acotación y pues podemos platicar largo y fundido después algo que me parece muy interesante lo que planteas pero que también me parece que tiene una problemática importante es cómo se va a relacionar un enfoque como la antropología de los sentidos con un estudio de economía política en torno a las formas de relación entre estado o capital empresas y fiesta no creo que ahí yo veo dos tesis superpuestas no digo que no sea posible pero sí es algo que creo que hay que pensar mucho cómo vamos a hacer porque cada una tiene todo su propio aparato teórico toda su propia problematización y también en términos de etnografía me imagino que implicarán sus propios problemas se me hace muy atractiva la idea de entrarle por la antropología de los sentidos pero solamente me surge la pregunta ¿dónde se va a profundizar? ¿qué de todo esto va a ser centro y qué de todo esto va a ser tangente? las tangentes muchas veces son tan importantes como el centro pero juegan funciones epistemológicas muy distintas y heurísticas por supuesto entonces todas esas cosas creo que hay que trabajarlas bueno hay un concepto que tú manejas y que incluso está me parece que es de tu título que es el de ecosistema ecosistemas de músicas electrónicas me parece que dices y eso me da lugar a una sugerencia Fer que también tiene que ver con esta cuestión de las economías o de los capitalismos y los neoliberalismos contemporáneos que es el de ecología ahorita hay como toda una corriente que no sé si has revisado ya sobre pensamientos económicos que están empezando a plantear que en vez de hablar de economía deberíamos hablar de ecología si Alberto gracias que hay que pensar en términos de ecología porque justamente eso da lugar a un pensamiento sistémico de las relaciones de transacción de intercambio de economías que no solamente están en relación a un capital o a una fuerza de trabajo sino también hay economías de los afectos por ejemplo hay economías de las emociones por supuesto economías del cuerpo del sexo etcétera entonces justamente pensar en términos de ecología nos permite pensar en sistemas de interacción y bueno por ahí puede haber cosas interesantes sé que Enrique Duce la he estado escribiendo mucho en los últimos cinco o siete años al respecto también hay todo un bloque de autoras y autores que trabajan desde el pensamiento complejo y sistémico temas de economía solidaria de América Latina etcétera me parece importante echarle un ojo a esas cuestiones yo soy totalmente simpatizante de ir a los a los referentes históricos a los marcos que sostienen los marcos pero sí creo que ahorita poner las cosas en términos de Canclini en términos incluso de Adorno o de Lefeb por mucho que sean referentes muy importantes están escribiendo y entendiendo las cosas en un momento donde como tú dices la cultura no significaba antes lo mismo que lo que significa ahora pero ese ahora ya no es el ahora de hoy y justamente creo que ahí tenemos que actualizar muchas de las de las referencias que no se deben entender porque no significaba lo mismo neoliberalismo en 1987 que en el 2021 entonces pues eso creo que sí es muy importante porque me llamó la atención que muchos de tus referentes vienen de otro siglo y no es por hacer una apología de las fuentes nuevas pero sí estamos hablando de un problema donde se ha reconfigurado la economía mundial y la economía local de maneras muy distintas entonces me parece que ahí hay que clavarle el diente a ver hay muchas cosas que se están escribiendo recientemente hay autores como Manuel Castells por ejemplo que ha hecho todo un trabajo sobre las culturas de las redes que podría llegarte a ser interesante algo que sí te quería comentar es que yo no encontré mayor relación con el tema de la pandemia y no entendí bien qué caso tenía abrir desde ahí me da la impresión de que eso tiene más que ver con tu relación de investigación en un momento en el que se te atravesó aquí la pandemia pero me parece que eso no sería una razón para que tu investigación o sea tenemos que aprender a salir de la pandemia y no sabemos cómo en eso estamos todas y todos pero me parece que es importante que la pandemia atravese la investigación en la medida en la que sea para ti un interés y que si bien yo entiendo que todos los trabajos de campo se vieron como paralizados y no solo las muchas cosas viajes de investigación la pandemia nos atravesó yo creo que si tu área de interés es el cuerpo y el encuentro presencial pues hay que ir ahí y pensar que tarde o temprano vamos a poder volver a la fiesta pero bueno lo último quería sugerirte Fer es que le eches un ojo a los proyectos de neoliberalismo de distintos estados te decía que Colombia tiene un caso particularmente complejo no sé si ya estás familiarizado por el presidente actual de Colombia entre todas sus locuras ha sido un teórico importante de una cosa que le llama economía naranja si no la has visto creo que ahí hay cosas muy ricas por haber porque además se está llevando a cabo con un proyecto de Estado-Nación muy contradictorio muy neoliberal pero hay un discurso y hay un escrito y hay una práctica política que además hace alianza con países como Chile en tiempos de Piñera como Argentina en tiempos de Macri como Brasil en el tiempo actual con Bolsonaro o sea todos estos bloques que se dan entre progresistas y no progresistas entre derechas e izquierdas moderadas etcétera está muy atravesado por un pensamiento de cultura y de economía cultural muy distinto entonces creo que sería bueno que le echas un ojo a eso justo para ir matizando qué significa América Latina y qué significa el trabajo cultural de América Latina pero bueno es como un abanico de cosas que podemos platicar con calmito un problema sin duda muy interesante y pues nada es ahorita lo que comentaría por no tener más tiempo pero seguramente nos juntamos pronto gracias por el espacio perfecto pues muchas gracias muchas gracias el tiempo aquí en estas cosas siempre siempre nos está correteando aún así tenemos tenemos realmente un tiempo bastante rico que para el cual invito a los participantes a las participantes a este a este coloquio a que prendan sus cámaras por favor a que estemos ya todos aquí todas presentes todas y todos presentes y bueno pues entonces a continuación abriremos un espacio de diálogo en esta mesa redonda con una duración de 20 minutos que sean aprovechados en primer lugar por los ponentes que gusten responder a sus comentaristas y posteriormente daremos voz a las preguntas que se hayan efectuado en la transmisión en vivo asimismo a cualquier reflexión que puedan efectuar las aquí presentes todo en función del diálogo y la expansión de opiniones si gustan podemos comenzar en el orden en que participaron entonces no sé si Cecilia tenga alguna respuesta después esa de él y al final Fernanda claro muchas gracias Alberto bueno pues primeramente quiero volver a agradecer a la doctora Gabriela Pérez por su lectura y por supuesto que me daré el tiempo de revisar la perspectiva filosófica que me propone de Richard Schurterman ahorita ya un poco estuve buscándola me parece muy interesante lo de la soma estética pragmática sin embargo ahorita consideraría que todo esto podría generarme más trabajo y también como se lo había compartido en el seminario como estoy iniciando en este campo de la investigación pues me gustaría hacer ahorita un trabajo bien delimitado claro y todo en cuanto a los postulados sin embargo no descarto que esto sirva y me motive o motive a otros para seguir realizando otros trabajos justo con una perspectiva filosófica pedagógica o de cualquier otro tipo que resulte útil pero claro que lo tomaré en cuenta y respecto a la selección de mi muestra pues ha sido un tema que de mucho platicar últimamente y justo que también se ha platicado con mis tutoras pero seguimos en eso pero también te agradezco pues todo el acompañamiento en el seminario de investigación y ahorita también y bueno y finalmente para que todos alcancemos también quiero agradecer la lectura tan pronta de mis tutoras de la doctora Patricia aquí presente así como de la doctora Coral y bueno también todo su acompañamiento en este momento y en mi formación en el posgrado hasta ahora muchas gracias gracias Cecilia no sé si gustas comentar algo maestra Gabriela pasamos a otro comentario si rápidamente me parece muy sabia la postura de delimitar y como incluso lo mencionó Jorge David es un aspecto fundamental en la investigación lo hemos platicado que siempre surgen muchas preguntas y muchas muchas curiosidades cuando estamos construyendo una investigación sin embargo el comentario iba en el sentido de proponer una justificación ahí que no centrar la discusión sobre la propuesta de Schusterman no viene al caso pero que la pudieras integrar como parte de la justificación así como que una probadita de hacia dónde puede ir esto eventualmente o sea como que más allá de la implementación de toda la reflexión que se puede hacer sobre una construcción desde la práctica técnica eventualmente hacia dónde se podría llegar nada más así como un glimpse como dicen en inglés y muchas gracias David claro que lo tomaré adelante también doctora Patricia si gustas hablar y muchas gracias maestra Gabriela muchas gracias por la oportunidad es un placer estar con ustedes agradezco a la maestra Gabriela Pérez por sus comentarios su retroalimentación si como bien comentó Ceci pues hemos estado en comunicación directa y se han hablado estos temas en particular los aspectos metodológicos si quisiera apuntar a la a estas a estos diferentes paradigmas en cuanto a investigación cuantitativa y cualitativa y si es muy importante retomo esta recomendación que daba la maestra Gabri en relación a justificar el sesgo entendido que sesgo hay en investigación cuantitativa y cualitativa independientemente del tipo de investigación siempre hay errores en la medición hay errores de en la posible interpretación en el caso de investigación cualitativa es completamente aceptable y se espera que haya este reconocimiento del posible sesgo que pueda tener al interpretar el investigador así como los sesgos implícitos en las interpretaciones que dan los mismos participantes de este fenómeno del que se está investigando entonces este proceso de triangulación del que hablaba Ceci es particularmente relevante lo que sería el equivalente a la confiabilidad y validez en investigación cuantitativa se logra este grado de confirmabilidad lo que hablan los los teóricos en relación a la investigación cualitativa de cómo tener mayor certeza o cómo podemos traducir el posible sesgo pero que siempre va a estar presente en ese sentido es importante y retomo esa recomendación de que se explique que hay un sesgo por parte del investigador como lo hay por los mismos participantes en su interpretación en su concepción de lo cómo hacen en este proceso de la enseñanza y de la propriocepción de cómo desarrollan en sus estudiantes este sentido de la propriocepción en cuanto también a las particularidades de la investigación cualitativa hay que reconocer que difieren un poco en los métodos de cómo hacer este muestreo en este sentido pues es incluso en investigación cuantitativa a veces tiene uno que recurrida a la a las muestras por conveniencia en investigación cualitativa es muy comúnmente generalmente son por conveniencia y en el sentido de de que son las en tu caso las relaciones que vas a examinar de cómo se da este proceso de enseñanza aprendizaje las subjetividades que hay en este proceso pero también en el hecho de que buscas el enfoque es buscar de qué manera se da en las mejores condiciones sabemos que como docentes podemos tener establecer buenas relaciones de trabajo con algunos estudiantes no con todos estamos tratando de también focalizar la atención en de qué manera es esta relación este relación binaria entre estudiante maestro y estudiante que sea la más favorable para entender de qué manera estos procesos puedan ser lo más efectivos o favorables posible esa sería mi aclaración espero que ayude a aclarar por qué la razón de ser de estas decisiones en cuanto a la metodología de investigación gracias muchas gracias doctora patricia si si algo quieren comentar tanto cecilia como gabriela o podemos pasar a la siguiente respuesta gracias bien entonces continuaremos contigo sadel si gustas comentar responder adelante bueno muchísimas gracias al maestro federico por sus comentarios sobre todas estas acotaciones acerca de la delimitación de algunos conceptos como la comunidad el pensamiento crítico que creo que sí son es necesario tomarlos en cuenta y desde la parte de la perspectiva filosófica creo que pueden fundamentarse bastante bien en el en el caso del sentido social de la educación musical que como tal es mi objetivo más bien ubicarme en cuáles son estas actividades que realmente podrían impactar de esa manera y claro que haré una revisión mucho más exhaustiva acerca del tema creo que retomando un poco de lo que decía mi compañera Cecilia o los comentarios que también le hicieron respecto a su ponencia creo que una de las cuestiones más difíciles de estar realizando una tesis es justo delimitar todas estas cosas y claro que hay conceptos que son muy importantes abarcar pero creo que también buscaré la mejor manera para que no desviarme del tema principal que es la educación música y bueno por mi parte sería todo agradezco mucho también a mi tutor Luis Alfonso Rodríguez que está aquí presente y sería todo muchas gracias Adel cedo la palabra Federico al maestro Federico o al doctor Luis Alfonso cualquiera de los dos si gustan conversar con nosotros responderle algo a Adel adelante gracias yo solo te insistiría Adel en que tengas cuidado porque cuando hablas de educación musical como ahora que respondiste pareciera que dices que es algo unificado cuando en realidad estás hablando de una constelación de prácticas muy diversas y que creo que sería peligroso asumir que todas atienden a los mismos fines y que esos fines además son positivos y además con relación a esta reconstrucción del tejido social y creo que es ahí donde la literatura de filosofía de la educación musical puede aportarte mucho que logres esta precisión y bueno agradecer a todos de nuevo por la invitación y por el espacio Muchas gracias maestro doctor Luis Alfonso ¿gusta a usted dar algún comentario? Sí gracias bueno en realidad no quisiera hacer un comentario sino quisiera hacer una invitación a todos los presentes precisamente para que enriquezcan con sus puntos de vista si es posible el trabajo que está realizando Sadell creo que el intercambio de ideas a nivel académico pues podría fluir más acabamos de oír algunos comentaristas que son pues bastante pues críticos con los con los trabajos que aquí se presentan y eso pues a mí me parece muy bien y ahora a mí me gustaría en este caso pues si alguien tiene el deseo porque de eso se trata de intercambio de ideas que los alumnos puedan escuchar más opiniones sobre sus trabajos o sobre la impresión que estos causan a la hora de presentarse por eso no quiero más hablar sino quisiera dar la oportunidad de que si a alguien se le ocurre algo por ahí pues sería muy bienvenido muchas gracias gracias a usted doctor no sé si en este momento adelante maestra me gusta en saludarte Luis Alfonso no te he visto por ahí más que comentario me hiciste recordar un artículo que estuve trabajando últimamente es un artículo de revisión está más enfocado a la cuestión del impacto a nivel a diferentes niveles que se han observado con diferentes investigaciones neurocientíficas sobre sobre la música en el desarrollo y hay una sección específica de funciones ejecutivas entonces si quieres te paso el texto está interesante porque es una revisión entonces ahí ya tienes también materia para revisar específicamente si te interesa y esto está enfocado tanto a niños como a adultos entonces probablemente haya algo ahí que te pueda servir entonces te lo hago llegar con todo si no es que a lo mejor ya lo conoces pero de todas maneras te lo comparto muchas gracias gracias maestra Gabriela si alguien más gusta comentar algo para la compañera Zadel este es el momento y si no pasamos a la respuesta de Fernando muy bien entonces adelante Fernando si gustas hacer tu respuesta gracias Jorge gracias por tus comentarios desde luego sé que tengo que hacer las acotaciones referidas es algo que que obviamente consideraba problemático sin embargo había como una necesidad como de nombrar en lo general características o elementos que están formando parte de mi fenómeno de estudio que es como porque en realidad no voy a cubrir América Latina o sea son algunas ciudades de una escena translocal de música electrónica por o sea claro entiendo toda esta especificidad necesaria para entender de qué estoy hablando porque precisamente o sea lo que hice de maestría de perreo sucedía en fiestas de música electrónica o sea porque eran dj's quienes están tocando y eso es música electrónica con un dispositivo electrónico etc etc bueno desde luego eso es algo que agradezco la puntualidad y el énfasis Jorge desde luego estoy desgranando como tú dices ahora mismo el semestre pasado estuve haciendo trabajo de campo como para orientar hacia dónde iba a organizar mis primeras reflexiones e intenciones de investigación y por eso hay cosas que son como muy enfáticas como la pandemia porque o sea todo estaba muy en relación hablando con eso en todo caso sí sabemos que va a haber fiestas pero de todos modos o sea el movimiento la reflexión que está generando el ecosistema la escena translocal reflexiva política es me parece que es muy clara o sea las personas que hicieron este 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 encuentro para hablar de la fiesta en América Latina literal o sea obviamente también problematizaron esto de que es América Latina bla 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 pero hasta ahora estoy trabajando mucho con cosas que me han llegado del campo y de la reducción de datos que he hecho en este primer momento también por eso hay una hay una una suerte como de lluvia de conceptos que ahora me están permitiendo problematizar como quizá cosas que parecen sueltas pero que yo en mi trabajo como a mí lo que me interesa analizar es el espacio la producción del espacio y el cuerpo y los valores y las redes que hay ahí ¿no? agradezco también desde luego la bibliografía siempre la agradezco porque es como a veces es como un algoritmo ¿no? es como un algoritmo la forma en la que buscas cosas en la que estoy como buscando cosas y desde luego que me voy haciendo un 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 cerco teórico que que porque no conozco los textos que ustedes maestros y maestras conocen obviamente pero pero agradezco también sin embargo me gustaría señalar pues que más allá de que sea un siglo atrás o si sean ochenta años o sea como entiendo más un comentario cualitativo que 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 valoriza algo en términos de cualidad y de interacción de red pensamiento que de solo un prejuicio que sé que no es un prejuicio porque sé que no es un prejuicio pero pareciera que es un prejuicio el hecho de decir que es una bibliografía de hace un siglo al final el el conocimiento lo vamos construyendo ahí y y nada Jorge muchas gracias si sobre esto último o sea nada más aclararnos el cuestionamiento no es a usar esa bibliografía por eso ponía énfasis en que por supuesto simpatizo con ir al fondo de las cosas el cuestionamiento más bien es hacia hacia ver la ausencia de otras cosas que están pensándose mucho desde hoy y aquí un poco cuando hablamos de por qué no pensamos también desde las pensadoras y pensadores de América Latina por supuesto no estamos diciendo que dejemos de leer a la gente de Europa sino o sea creo que el señalamiento no es hacia la presencia sino más bien hacia decir hay quienes están ahorita problematizando desde hoy y aquí y creo que eso también tiene que ver con la pregunta desde dónde construimos conocimiento por ejemplo es curioso porque claro uno solo puede dialogar de momento con tu ponencia y con el texto que enviaste y con el que es el mismo que leíste acá y pues no hay otro trasfondo que ya lo iremos dialogando en su tiempo pero solo con la ponencia por ejemplo sería rico saber qué encontraste en tu trabajo de campo quizás para mí eso en este momento habría sido como me hubiera ayudado a entender más que saber qué decía Canclini o sea creo que es una pregunta epistémica importante porque al final es desde dónde vas a construir todo tu trabajo doctoral pero para nada era un señalamiento hacia que las presencias hagan daño ni mucho menos no más bien no era la pregunta de qué más hay qué se está diciendo hoy aquí ahora frente a una problemática que está muy viva pero bueno lo seguimos comentando por supuesto que nada aparte de prejuicios todo aparte de juicios críticos curiosos y afectivos además muy bien muchas gracias doctora Lisset gusta usted hacer algún comentario sí gracias Alberto bueno me sumo a las felicitaciones a las organizadoras del coloquio y a las participantes me me yo creo que digamos una de las cuestiones que tiene bueno Jorge muchas gracias también obviamente perdón pero digamos de lo que has dicho creo que de manera enfática sí efectivamente tiene que ver con la acotación ¿no? del objeto sobre todo bueno lo platicamos la última sesión que tuvimos Fer y yo fue como no se puede empezar el próximo semestre si no está ya mucho más claro digamos cuál es el corpus ¿no? de estudio decir también que ha sido un proceso complejo porque la escena es muy diversa y entonces de alguna manera como que cada uno de los colectivos y los artistas ponen ¿no? diferentes aspectos ¿no? sobre sobre la mesa y en su propio discurso y que ciertamente algunas de estas categorías como macro y problemáticas o que parecen problemáticas ¿no? al introducirlas así como sin anestesia digamos ¿no? son emergidas también de estos primeros sondeos ¿no? que hizo pero o sea ahora acaba de aclarar en ese encuentro que se hizo sobre la fiesta o sea parte del posicionamiento político de muchos de estos grupos o muchos de estos artistas tienen que ver con cómo imaginan ¿no? una red que se construye digamos entre diferentes escenas en Latinoamérica cómo imaginan en algunos casos una cierta autosustentabilidad pero también cómo imaginan lo que es el trabajo artístico y el trabajo cultural ¿no? ciertamente en condiciones que han sido un interés para hacer desde su tesis de maestría que no lograron del todo quedar dentro de ese trabajo que tiene que ver con las formas en las que a veces actúa una cierta violencia digamos de diferentes tipos en estos espacios y la forma de construcción del espacio a partir también del cuerpo ¿no? Entonces me parece que justamente por ejemplo si la categoría de América Latina va a seguir operando tendrá que ser sobre todo en función de lo que los propios actores vayan diciendo ¿no? de cómo la conciben y entonces sí contrastarla con algunos planteamientos que desde ciertos lugares estén haciendo una construcción sobre sobre esta región y sobre ciertas redes que se generan en esta en esta región también coincido en que hay que hay que acudir a bibliografía autores que estén problematizando por ejemplo esto que decías ¿no? la noción de ecología a partir del contexto actual sin embargo esto también es algo digamos que con los años que llevo tanto dando clases como asesorando algunos proyectos muchas veces he podido ver que algunas de las problemáticas que se plantean en la actualidad no terminan de entenderse porque no se terminan de entender categorías fundamentales que siguen que siguen operando ¿no? como base digamos de los planteamientos más actuales entonces pensaba yo también y lo hemos platicado con Fer que aunque en este momento digamos ¿no? introducir la antropología de los sentidos por un lado y luego toda esta otra parte como económica por otro lado puedan parecer dos líneas opuestas ¿no? o como que no se ve muy bien como se pueden estar relacionando algo que está detrás digamos de esta exploración tiene que ver con el hecho de que justamente en esta etapa tardía ¿no? del capitalismo parte fundamental de la extracción de plusvalía tiene que ver con el modo en el que se explota eso que se llama lo inmaterial ¿no? y es aquí justamente donde entra parte no todo pero parte del trabajo cultural y este también donde se explota justamente la cuestión de los sentidos como formas justamente de producción de subjetividades que terminan también siendo instrumentales digamos a la extracción de plusvalía o a la generación de un tipo de economía de la cual no siempre se ven beneficiados ¿no? los propios actores y a veces incluso se sale del control o produce unas ciertas otras dinámicas entonces yo por otro lado es verdad o sea en medio de esto cae la pandemia ¿no? y si bien había unas ciertas exploraciones iniciales desde luego el trabajo de campo se tuvo que reducir bastante no obstante con lo que ya habían arrojado varios de los interlocutores y ciertas exploraciones que Fer hizo ¿no? también en internet y demás nos dimos como a la tarea de ir viendo cómo podíamos construir algunos ejes categoriales que pudieran o no terminar articulándose en una problemática ya mucho más concreta y con un sobre todo con un corpus mucho más delimitados sin embargo bueno todas las sugerencias que estás haciendo y esta puntualización ¿no? que haces sobre la necesidad de esta acotación me parece que nos van a servir ¿no? totalmente como un paro y bueno ahora que te integras también al comité con muchísima más razón como para ir justamente circunscribiendo mejor es decir que ya digamos medio exploradas algunos asuntos teóricos pueda ir emergiendo justamente ese objeto singular ¿no? particular siempre a partir de las observaciones etnográficas y de los de las enunciaciones de los interlocutores de Fermi pero bueno te agradezco te agradezco también muchísimo muy bien pues muchas gracias doctor Alicet si alguien gusta comentar hacer algún hacer algún último alguna última aportación parece ser que en la red en facebook lo que tenemos son felicitaciones saludos pero así como preguntas parece ser que no entonces no sé si hay algún comentario final o podemos estar por terminada si yo adelante adelante la palabra bueno primero me dirijo a Fer no sé si Fer es Fernando pero bueno supongo que sí bueno primero creo que en un primero segundo semestre de doctorado y dado que nuestro doctorado es de ocho semestres es comprensible que uno todavía no se haya centrado en una temática y creo que incluso es es bastante sano que se haya explorado un campo más grande pero lo que sí yo podría decir es que también es importante siempre considerar cuál es el objeto por ejemplo de una ponencia de 20 minutos yo a veces creo que es mejor que el tutorando presente alguna parte del trabajo y no intente pues dar una vista panorámica en 20 minutos si es que pues no hay la ayuda de algunos esquemas que permitan pues una mayor asimilación al resto de los presentes porque finalmente nos estamos tratando de comunicar entre nosotros tutores y alumnos en un espacio limitado y entonces de acuerdo a ese espacio limitado habría que pues acostumbrarse porque tarde o temprano pues uno tendrá que exponer trabajos de investigación incluso a veces hasta libros de 20 minutos y no tenemos así las horas y los días como para dar cuenta de todos los contenidos coincido mucho con Jorge me gustó mucho su lectura creo que parece que conocía el trabajo un poquito más de atrás me da esa impresión pero bueno de todas maneras creo que también es importante pues lograr una cierta concisión en la presentación de los contenidos de un trabajo y pues a ver yo voy a defender a los clásicos de cualquier disciplina creo que a veces nos vamos con los modernos y nos olvidamos de pues no sé de las grandes tradiciones de las disciplinas incluso por ejemplo en el caso de la psicología bueno pues toda la filosofía que hay detrás de ella y hay algunos escritos de Carlos Péreda el filósofo que recomiendan que pues sí aunque sea un periplo esto de las bibliografías extensas de filósofos de la antigüedad desde Grecia lo importante es que cuando uno los lea uno trate de traducirlos a la manera en que uno y sus circunstancias los pueden comprender mejor o sea que pues Canclini nos puede sonar un poco antiguo pero también podríamos decir ok sí la la sociedad se transforma día con día pero hay otras maneras quizás de leerlo y de apropiarme de sus pensamientos y aplicarlos a una nueva circunstancia entonces quizás como Jorge dijo bueno quizás lo que lo que falte son otras visiones en eso sí estoy de acuerdo pero no tanto decir ah bueno ok rechacemos aquello que ya tiene más de 20 años porque ya no sirve muchas gracias le agradecemos le agradecemos doctor alfonso estrada sus comentarios no sé si alguien me gusta comentar algo estamos un poquito sobre tiempo ahora sí antes estábamos algo holgados de tiempo pero el diálogo y la charla ha sido amena y constante no sé si alguien quiere decir solamente aclarar que estoy totalmente de acuerdo espero que en ningún momento mi comentario se haya escuchado como una invitación se trata de sumar y se trata de pensar complejamente estoy totalmente de acuerdo y bueno si vamos así tal vez sería importante ir más atrás incluso tal vez nos quede muy moderno pero nada más para decir eso totalmente acuerdo con Liz y con Luis Alfonso se trata de sumar y como dices Luis Alfonso de abrir perspectivas para de ninguna manera rechazar todo lo que sirva para pensar gracias doctor doctor Alicet adelante y a ver yo creo que el coloquio es sobre todo una oportunidad para que los estudiantes reciban comentarios en general pero en particular de una persona que se ha da la tarea de leer con detenimiento el trabajo porque pues a veces se vuelve muy endogámica la relación de la asesoría con el estudiante sobre todo a nivel de doctorado donde no forzosamente cursan algunos seminarios con el resto de los compañeros y demás entonces en ese sentido digamos claramente hay muchas cosas que tienen que quedar fuera todo esto sin sin querer hacer a un lado como lo dije al principio de mi intervención que uno de los mayores problemas que ahorita enfrentamos en el trabajo de Fer es precisamente el de acotar digamos sobre todo poder construir bien su corpus de análisis y a partir de eso entonces hacer una serie de definiciones sobre más específicas sobre cómo estamos entendiendo la escena de la música electrónica o lo que sea o sea cómo está eso encarnando en un determinado corpus de análisis un fenómeno ya más particularizado por el otro lado tal vez también o sea por unas razones de tiempo o lo que sea digamos una de las cosas vuelvo a insistir en que los interlocutores pusieron sobre la mesa fue una noción de trabajo y una noción de trabajo cultural una preocupación por entender su práctica artística como un trabajo de ciertas características y en la medida en la que esto también estaba dialogando con la forma en la que se insertan estos fenómenos a veces de cara o de espaldas a ciertas políticas públicas es que la indagación que se hizo se hizo en función sobre todo de de qué manera algunos autores en América Latina apelando desde luego a otros autores mucho más este pioneros y demás pero como ciertos autores de América Latina habían venido entendiendo el lugar que el trabajo cultural tiene en las economías por supuesto y en las construcciones de narrativas sea en la industria sea en el propio estado o nación entonces yo diría o querría aportar que más que establecer digamos una especie de guía guía correcta para hacer las cosas o sea si hay que irse a los autores viejos o hay que irse a los autores más modernos o sea un poco lo que tratamos de hacer es ver cuál es la categoría digamos que está operando ahí y sobre esta irradiar hacia atrás y hacia adelante lo que haya que hacer pero mucho con la necesidad de ver de qué manera una categoría que aparece en campo puede tener o no para dialogar una categoría teórica también y a partir de eso problematizar pues estas relaciones que se están encontrando en campo ¿no? Bueno eso Muchas muchas gracias doctora justamente pues para esto era la la mesa redonda insisto en la cuestión de que lamentablemente estamos algo excedidos de tiempo si alguien quiere hacer un último y algo corto comentario es un buen momento porque ya debo cerrar la mesa yo quisiera hacer un último comentario yo creo que sería muy bueno para próximos coloquios que todos pudiéramos ahora con la facilidad de Google Drive o cosas similares todos los tutores pudiéramos con tiempo poder leer las ponencias de los compañeros y sobre todo de aquellos en los que vamos a estar presentes en sus mesas de esa manera pues no solamente el comentarista tiene un trabajo que leer sino todos los demás podemos contribuir con comentarios nada más eso porque si no de otra manera yo siento que pues estamos un poquito así desprotegidos de información y creo que sería muy fácil y no involucraría leer todos los trabajos del posgrado no estoy pidiendo eso pero sí si vamos a participar en alguna mesa pues tener a nuestra disposición y en la medida de nuestras posibilidades de todo tipo o incluso de tipo de conocimientos limitados pues podríamos contribuir creo un poquito más es una gran una gran gran idea doctor y este en este momento queda apuntado para hacer la solicitud y pues también la invitación como se mencionaba hace algunos tiempos esta organización va transformándose se ha ido construyendo con el tiempo y es una muy buena acotación pues nada se nos ha acabado el tiempo para concluir recuerdo a las ponentes y comentaristas que las constancias de participación se les harán llegar en formato digital una vez concluido el coloquio además les invitamos a las siguientes actividades de nuestro coloquio el día de mañana 11 de junio en punto de las 10 am con la mesa número 12 la última mesa representaciones músico escénicas y posteriormente a las 8 de la noche con el concierto de clausura de este decimosexto coloquio de alumnas del programa de maestría y doctorado en música de la unam a cargo de libertad figaroa arón escobar hernani villaseñor emilio oceloti e invitadas pues muchas gracias compañeras que haya salud en cada aspecto de su vida y que tengan un excelente día una excelente tarde una excelente noche hasta mañana muchas gracias 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 gracias